Hola amigos, este es Pepito620, bienvenido otra vez al canal Y vamos a continuar con Fear, donde nos quedamos la última vez Ahora, antes de empezar el video, si les está gustando la serie, no se les olvide dejarle un like al video Y suscribirse al canal si no se han suscribido, y con eso dicho, hay que empezarle Ok, eeeh... Está muy feo esto, ¿qué es eso? Espérate, ¿qué es eso? Mira nomás Está muy oscuro todo esto Ok, entonces hay que tener mucho cuidado Porque vienen aquellos mendigos A ver Oh no Cambia De arma Saber de qué Eh, yo no sé por qué estoy aquí, no sé qué es Qué es lo que quieras de mí Eh, yo tan solo voy a dispararle a todos No sé A qué te refieres Ay, güey Espérate, ¿es mi mamá esta, güey? No, 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 no que quieres que haga que te mate wey oh los mate ok hay que seguirle con la misión a ver vamos viendo ay chingada madre están muertos dirán o más se murió la mujer y este vato pero este está hincado que habrá pasado no sé por qué se murieron oye y por qué tengo armas diferentes por qué tengo la retocarga que no me gusta donde están mis bazucas qué está pasando espérate 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 cambia por esta por qué me quitaron todas mis armas no manches me cambiaron todas mis armas ok oh es la primera vez que miramos el video aquí yo nunca había visto videos ok ok tenía 15 años cuando dio primero a luz me imagino que viene siendo este uno de sus hijos y aquel porque aquel también dijo que eran dos que yo era parte de los personajes con el que estoy jugando y es la naturaleza de monstruos que destruye a sus amos por qué se movió así todo esto no sé vámonos pues no podemos hacer nada aquí vamos hacia la burbuja esa oh no espérate ahora vamos hacia arriba estará ella allí adentro de esta burbuja como agujero negro no sé qué sea qué está pasando oh que lo agarró no sé oh ahí viene la mocosa bueno ya adulta pero espérate estamos soñando o qué eso no me asustó me asustó más otros asustos que me dan aquí lo mataron bueno toda la familia Gwen ya está muerta Wande, Gwen, Gwen de no sé cómo se apelliden pero ustedes saben a lo que hablo tal vez tal vez, no sé estamos siguiendo a la señora que supuestamente es mamá de este no sé, allí está, irala y ok 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 espérate, qué hice no, 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 no no, 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 no ya está en el mundo real, ¿están apareciendo? Ay, Dios mío Ok, podemos ir por acá o por allá Acá hay más de estos Saludos, vamos a recogerla porque no sabemos Qué cosas nos vayan a esperar más adelante Yo creo que ya soldados Ya no nos van a salir o sí A mí ya estamos en los finales de este juego Puedo estar mal, no estoy seguro Ya Ok Yo tengo muchas preguntas sobre este juego Tengo más preguntas que de lo que he estado jugando Al menos en unos juegos Como que agarras todas estas respuestas Pero como que en este te dan esto más Más preguntas que respuestas ¿Qué pasó? ¿Se me acabaron las balas? ¿No traía otra pistola o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estuvo Vámonos ¡Vamos! Vamos Uno más Ahí estuvo Cárgate Ay 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 Vamos 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 No sé qué pasó Si nos maté a todos o no Ok aparentemente si nos matamos Continuemos Acajamos Esto Aparentemente Podríamos haber estado allá arriba Al menos de que ya hagamos estado Ok Estos son los reactores Exponer y destruir Las células de reacción Ok Pensé que iba a activar algo aquí Pero no Vamos hacia arriba Es de elevador Ay 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 Bueno por lo menos nos dieron punto de chequeo Como destruyo los elevadores A ver vamos vamos A ver esto Vamos Préndete O vamos hacia abajo Ok 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 Vamos primero a este cuartito Que está aquí No sé si se puede abrir o no Aparentemente no Ok Iba bien A ver Otra vez para arriba No vamos más para abajo Pero se me regresa para atrás No manchen No si lo agarré bien Ahora si corramos ¿Qué vas a ver? Fuera de línea Fuera de línea Eh ¿Qué hago? No está fuera de línea ¿Cómo escapo de aquí? ¿Por esta puerta? Eh No sé No sé ¿De dónde voy? No sé ¿De dónde miro? Ahí está Ahí voy No 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 Me salieron por dos lados No quiero morir porque tengo que hacerlo desde el principio A ver si eres mi mamá No 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 Puras fallas Puras fallas A ver estamos en el principio pero yo creo que se escapó ella, ella está libre una de dos está como dicen está dentro de mi o se escapó realmente por tira aparentemente viene hacia acá vámonos, vámonos, dónde está el gordito dónde está la sangre ay, güey cúrate, vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos oh, este es otro lado, espérate venía el detrás de mí no miro nada no me gusta cómo se oye esta música qué pasó pensé que iba a pasar algo de acción nada, no ok ok si, estoy vivo ok, me vas a sacar ok agarra esto estoy vivo pero todavía me está siguiendo no puedo escapar por aquí eh, metralladora, metralladora que agarro me voy a ir así ahora qué por acá no, que por acá está cerrado o por aquí ay, qué decir que se iban a aparecer fantasmas, eh a ver pues no son fantasmas son como esto como se llaman son como esto cosas de la imaginación no habrá cosas por aquí sé que ya vienen por mí pero no sé si haya cosas escondidas o no luego la cosa mala que me están esto poniéndomelos ya separados a todos luego esta méndiga luz ¿por qué se apaga? ay, Dios mío no sabía de dónde están saliendo vamos vamos ahí está ay, ay, ay ok ok vamos bien no, no ni tan bien porque estamos muriendo mucho vamos a morir otra vez protégete no hay nada por aquí aparentemente no no sé si haya secretos por allí o no ok gana esto vámonos nada por allí penetradora no la vamos a acopar yo creo todavía ok punto de chequeo bien, 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 bien ok vámonos, vámonos, vámonos hay que tener mucho cuidado con las explosiones también no me gusta nada esto ay, ay, ay ¡vamos! vamos ¡vamos, vamos, 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 vamos! ¡cárgate! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ya ay, Dios mío pensé que ya estaba muerto pero no hasta llegó mi sangre bien baja ok, no podemos irnos por aquí segunda ronda eso aparentemente ok ok no manchen por qué yo por qué yo por qué yo mira nomás ay, ay, ay vamos, vamos, vamos ¿ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué y qué quieres que haga yo tengo que ir hacia la luz oh, sí, tengo que ir hacia la luz no 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 es todo o habrá más la cosa la cosa la cosa que no sé a dónde voy o dónde tengo que ir porque acá está muy oscuro vámonos hacia donde hay luz irá hola no, 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 no no, no entonces él nació aquí supuestamente qué pasó déjame ver el nacimiento puedo ver o no puedo ver o qué puta madre venía detrás de mí a ver toma, toma, toma subimos las escaleras vamos hacia hacia con ella a ver carga tu arma va a venir detrás de nosotros, ¿no? no, aquí no va a ser acá ¿no estuviste de aquí? oh, los asesina ella misma ok hazte pa' atrás mamá no manchen mira ¿qué pasó? ven pa' atrás hacia contigo ok les está pidiendo el niño ¿por qué no se lo dan? te lo dan te lo dan ¿qué culero? les quitan su bebé y la mandan otra vez a su esta a su ¿cómo se dice? a su celda? o sí no hay modo de que le diga otra cosa es como una celda Alex Wayne entonces ¿qué quiere decir que que es como hija o nieta de la de la señora o hermana? ¿nos vamos? ¿qué dicen estos documentos? no se lee nada no puedo leerlo estamos en la letra muy chiquita ok ah finalmente libertad si es que si es que no estoy en otra dimensión como dicen espérate ¿qué hago? ¿qué hago? no, 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 no no puedo caminar ¿qué hago aquí? no podía hacer nada yo ¿está muerto o qué? eh, espérate ¿está muerto realmente? bueno, aparentemente no está muerto pero hubo una gran explosión epílogo ok, el final entonces aparentemente ya estamos en el final ¿sí, no? me imagino no, gracias a ustedes ¿sí, qué piensan? ¿están todos muertos? Dile nomas No se Oh Wenxinlin Esta dedicado a memoria de Wenxinlin Ok Es todo esto Y es todo completamente este juego O que No pues estuvo bien el juego Si es todo estuvo bien Pero dijo Epilewo Como que si hubiera mas cosas Bueno como sea Si es el final o no Estuvo muy bueno el juego Si le faltó un poquito mas De trabajo no se Como de explicarlo pero como que si A veces Se sentía muy esto Muy solo la jugada Pero los Los enemigos Si estaban algo Estaba de facil a Más dificil Esto Pero como que si Un poquito mas de trabajo En el juego Nos hubiera quedado mucho mejor La historia Estaba como de De aqui esta El principio Y aqui esta el final Y es todo Y entre medio es puro este Puro relleno Es como yo senti la historia Porque nuestra primera Esta Misión era conseguir a Petel Que viene siendo el hijo De esa mocosa Que matamos con la Alicia Al final Lo cual lo hicimos Y era toda la misión Que teniamos que hacer Nomas capturarlo O deshacernos de el De otra manera La historia Si hubiera tenido Más enfoco Más enfoco Más 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 Como se dice Más de empeño Hubiera quedado Un poquito mejor Que nos hubieran presentado Primero al laboratorio Hacer algo Al principio Con el laboratorio Darnos poquito Más cosas Al final Nos revelaron Que el que Estabamos jugando Era hijo De la De la Esta Mocosa Esa Lo que quiere dar Entender Que era Medio hermano O hermano Completo Del otro Peter Y Peter Estaba dentro De la cabeza De el Ahora Otra cosa Que yo me fijé El moreno Que estaba Ese no era Güero Al principio Yo como que Me acuerdo Como que era Güero Y lo cambiaron A moreno No se Que haya pasado Si se murió El otro Y este era Uno nuevo No se Pero para mi Estaba Güero Y luego Lo hicieron Moreno Pero como yo Puedo esto Darles un rating De este juego Yo dijera Que un 7 Por el tiempo Que fue hecho Fue uno Del 2006 Esto Creo que salió Primero para PC Y después Lo transfirieron Al Playstation 3 Por eso es que No tenemos trofeos Porque no le hicieron Trofeos Creo que En el Spax Que nunca he jugado Yo El Spax O el Spax 360 Esto le hicieron Trofeos Eso es otra cosa Que nos hubiera Me hubiera gustado Ver en En este juego Haber tenido trofeos Para coleccionar algo Pues Porque en realidad No sabía Que estamos haciendo Agarramos teléfonos Agarramos computadoras Pero no No había calidad De la historia Nomás decía Estás bien Estás bien Oí de la explosión Estás bien Eran todo lo que Decía los teléfonos Las computadoras Si te dan Poquitos datos Al final Si me gustó Porque la computadora Final nos dio Poquita historia Nos dio Un video Del este Del científico Ahora ese científico Y con eso Y con eso dicho Amigos Espero que les haya gustado Si hay más De estos Deficionados De esto Me voy a fijar Para ver que Creo que hay otros Dos juegos Después de este Voy a intentar Conseguirlos Que creo que están Para el Playstation 3 Y con eso dicho Ahí los miro Hasta la siguiente Bye bye Bye